El nuevo técnico del Getafe, ¿la torre? Sí, el rumano Cosme en contra. Estas son sus declaraciones en su presentación. Quedan once finales y que ese equipo tiene que salir de ahí porque, de mi punto de vista, tenemos plantilla para salvarnos y para estar mucho más arriba de lo que estamos ahora. Me gustaría, ya el viernes, no sé si aquí el presidente me va a hacer una mano, de llenar el colisión porque ese equipo lo necesita, yo lo necesito. Va a ser mi primer partido en primera y yo creo que si se llena como se llenaba cuando estaba yo como jugador, seguramente la victoria va a ser segura. Bueno, el presidente te puede echar una mano haciendo dos cosas, o regalando las entradas, o abriendo las puertas, o pagándole a la gente para que vaya al fútbol, ¿no, Mariano? Totalmente. Él ha hecho un llamamiento a la afición, pero que bueno que el Getafe ni se llena, ni con las puertas abiertas de Valdes. Una oportunidad de oro de puntuar para la Granada, ¿verdad? No, pues fíjate, tú fíjate. Esa semana es una visita de colegio, es una visita de... Pero el Getafe tiene muy buen equipo, los colegios animan poco. Grupos musicales, de muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que él, por mucho que se gaste ahí, es poco. ¿Tú sabes con el problema, Mariano, en el fútbol muchas veces ocurre? Que una cosa llena de campo y otra cosa es que la gente anime. No, a la primera de cambio esa gente se le puede convertir en contra, porque no es verdadero aficionado. A la misma mínimo fallo te está pitando. Es una de las que hay en el campo de aficionado que anima, no de gente que va a ver el fútbol, es que es muy diferente. Tú porque quiera un campo lleno, cuando la mitad de la gente lo está pitando, está cayendo. Sí, la gente cuando el equipo va mal. Yo prefiero un campo medio, con los diez mil animando, que un campo lleno con la gente dando la lata, ¿no? La gente va al fútbol cuando su equipo va bien, pero si es que cuando va mal, y va el Getafe, va mal, y va mal, pues no va la gente, no va la gente para nada, no va. Hemos tenido en las últimas horas varios acontecimientos. Por ejemplo, tenemos ya en puertas el torneo de las selecciones, ¿no? Sí, de hecho ya están los chavales disputando este torneo, el Campeonato de Andalucía de Selecciones Infantiles y Cadetes, que van a disputar sus partidos, tanto en Armilla como en Granada Capital, Guadix y Maracena. Estaba viendo la recepción del diputado provincial de Deportes, Francisco Rodríguez, a la selección granadina, a las selecciones infantiles y cadetes granadinas que van a disputar este torneo, cuya final se disputará en el campo donde entrena el Granado Club de Fútbol, en la Ciudad Deportiva de la Diputación, el próximo domingo. Nos ha tocado el grupo más difícil, teniendo a Málaga y a Sevilla dentro de nuestro grupo, que son las dos potencias más grandes de Andalucía a nivel deportivo, en cantera por ficha, porque Sevilla nos triplica y Málaga nos duplica, pero creo que hemos hecho una selección muy competitiva, muy compacta, muy solidaria y creo que les va a costar ganando. La verdad es que tenemos mucha ilusión en este campeonato, al ser además nuestra provincia, y bueno, dos quintas de jugadoras que han hecho campeonatos anteriores muy buenos, y la ilusión y el optimismo en máximo es si somos capaces de llegar lo más lejos posible. Muy bien, pues nada, mucha suerte para todos, creo que nos espera un torneo magnífico, sensacional, ¿verdad, Fran? Sí, seguro que van a salir chavales reforzados con su juego, tenemos que estar atentos. Bastante interesante, yo creo que ha hecho bien José Manuel en traerse... El futuro de Granada y más ahora que estamos donde estamos, y cuidado que la ciudad deportiva depende de todo esto. Claro que sí. Muy bien, pues nada, creo que estamos ya fuera de tiempo, ¿no? Ya nos tenemos que marchar. Bueno, Rafa, me alegro mucho de verte. Igualmente, Pedro. Que sigas viendo. Mariano, te veo en forma, ¿eh? Hombre, gracias. Deo en forma. Mariano... Ahí está. Bueno, querido Paco, gracias por estar por aquí. A ti, Pedro. Javier, que siga todo bien. Nos marchamos hasta mañana. Mañana tenemos ya la última hora, el momento más previo a ese partido entre el Getafe y el Granada. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!